Siempre fue importante tener un uso racional y consciente de la energía eléctrica, del gas y de todos los servicios, del agua también, de los recursos que tenemos a nuestro alrededor. Pero esta vez también interesa hacer un uso responsable para evitar las subas que estamos teniendo justamente en todas las tarifas. ¿Qué hacemos, Lucre? ¿Hay consejos para intentar gastar un poquito menos en la electricidad? Bueno, Magui, en los programas anteriores venimos hablando de que se vienen aumentos en las tarifas de la electricidad, producto de que este año el gobierno plantea un recorte de 0,7% del Producto Bruto Interno para los subsidios económicos. En el AMBA, producto del cuadro tarifario que aprobó la Secretaría de Energía, se hablan de aumentos de entre un 110% y un 175%. Pero no todo está perdido. Hay manera de optimizar el consumo y que eso se refleje en el precio de tu boleta. Si querés, vemos. Hoy te traigo cinco consejos. El primero resulta bastante obvio, pero es apagar las luces. Muchas personas, pese al alto costo que va a tener la electricidad, aún no están acostumbrados a hacerlo. Y también los aparatos de calefacción. El segundo consejo es apuntado a la compra. Muchas veces tendemos a comprar lámparas comunes porque tienen un precio menor, pero esto después incrementa el precio que llega en la boleta. Bueno, se recomienda luces LED. Si no podés comprar para toda tu casa luces LED, bueno, usalas en los lugares que más frecuencia tenés. Luces de bajo consumo, además. Y también hay un consejo de limpieza en este punto. Hay que limpiar los focos. Cuando el foco está sucio, pierde el 50% de la luminosidad. Bien. Esto hay mucha gente que no lo tenía en cuenta. Yo, por ejemplo, no lo sabía. Si crees que ya se agotó y en realidad hay que pasar un rapito. Repito. Bien. La tercera es desenchufar los aparatos no necesarios. Muchas veces apagamos y creemos que con esto basta, pero no es así. Y ahí se está produciendo un consumo vampiro que es suma. Exacto. Microondas, televisor. Bien. El cuarto es verificar la etiqueta de eficiencia eléctrica. Esto va, por ejemplo, se te acaba de romper el lavarropas, la ladera, una plancha. Bueno, cuando vayas a comprar, mirá la etiqueta que está detrás y tiene que tener la letra A o el color verde. Es muy probable que los artefactos que no tengan esta etiqueta con este rótulo, que tengan uno de rojo o con la letra G, sean más baratos y que los tiendas a comprar. Pero después cuando vayas a consumir y te llegue la boleta, el precio va a ser más caro. Bien. Un buen dato. Y por último, está apuntado al lavado de la ropa. Se recomienda juntar y hacer una carga pesada, pese a que eso puede tener implicancia sobre el electrodoméstico. Y la carga tiene que ser, el programa de la carga tiene que ser económico y con agua fría. Esto va a ayudar a reducir en un 80% el consumo de la electricidad. Bien. Tomo los consejos y agregamos que no solo es por una cuestión de ahorrar en la electricidad, sino también son usos racionales que tienen que ver incluso con la ecología. Así es. El tema del lavarropa, el agua. Exactamente. Gracias Lucre.